Vecino, ¿qué tal? ¿Dónde estamos ubicados, señor? Acá es Mansilla y Ugarteche. Está enterado del hecho que ocurrió ayer, ¿no? A la mañana. Decía que mató. Sí, me enteré. Yo vivo para allá, para el fondo. Mucho no sé. ¿Esta es una zona tranquila? Yo tengo entendido. Acá mucha gente se queja de esta esquina. Vienen a asaltar, a robar a la pobre gente que viene a trabajar y eso. Y muy tranquilo, ¿no? Es así como está todo, tampoco. O sea, es bastante riesgoso vivir por ahí. Sí, sí, es muy riesgoso también. Así que, bueno. Y uno sale a trabajar, no sabe si se va a volver también. Así que, bueno. ¿Viven con un poco de miedo? Y sí, siempre uno está con miedo, porque con las cosas que pasan. Y acá, por lo menos, también siempre pasan cosas acá también. Mucha gente que le roban el celular, que le roban la ULT. Sí, la gente que viene y que le roba. Sí me enteré que había muerto un policía. Después no sé ni de dónde es. Un policía civil fue asaltado por un delincuente y el policía lo mató. Y bueno, pobre, pobre, bueno. También pobre muchacho y pobre el policía también, porque capaz que venía de trabajar, iba de trabajar y vino como todas las veces. Así que, bueno. Ojalá que... Ustedes tienen chicos, por lo que veo, ¿no? Sí, él es mi nietito. Y ustedes sufren por ellos también. Y sí, siempre uno tiene que estar atento. A veces yo tengo ahí en la... o sale en la... uno tiene que estar atento con todo. Porque capaz que robas, pasa algún... robas con un coche o pasan motos, lo que sea. Siempre uno... ¿Qué va a hacer? O sea, vive con ese temor. Sí, siempre. Siempre estamos con el temor ese. Porque muchas veces que hay... aunque... Por vio que la gente ahora vive más encerrado o enrejado, que vive todo con esto. O sea, la gente honesta... la gente honesta tiene que vivir entre rejas. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, mucho. Muy bien. ¿En qué barrio estamos? Este es el barrio Frino, ¿no? Este... barrio Frino, sí, sí. Esto ocurrió ayer a la mañana, ¿no? Sí, escuché así yo. Porque yo, la verdad que estuve con mi familia ahí y... Y bueno, le tocó a este policía que estuvo para defenderse. Porque la verdad, si le toca a otra persona que no se puede defender, capaz que... capaz que los chorros matan y... Viene del... y así queda todo, nada esto. Dime la intersección de las calles. Este es Mansilla y Ugarteche.